Hoy voy a realizar un sencillo experimento para conseguir una reacción endotérmica, es decir, una reacción que absorbe calor. Al final observaremos que la temperatura baja. Para ello solo necesitamos bicarbonato sódico y vinagre y, por supuesto, un termómetro. Pongo un poco de vinagre en un vaso y ahora introduzco el termómetro en el vinagre. Y ahora esperamos 5 minutos para que la temperatura se estabilice. Y ahora voy a añadir una cucharadita de bicarbonato sódico. Un poquito más. Y más. Hemos conseguido una reducción de temperatura de 8 grados Celsius. Es posible realizar el experimento en vez de con vinagre con zumo de limón. Como no tengo aquí un limón voy a utilizar ácido cítrico puro. Añado un poco de agua y lo disuelvo. Añado una cucharada de bicarbonato sódico. Un poquito más. Podemos apreciar la bajada de la temperatura mediante el uso de una cámara de visión térmica. Y ahora, en vez de vinagre, voy a poner salfumán, que no es más que ácido clorhídrico al 25%. Añado unas cucharaditas de bicarbonato sódico. Realmente frío. Si os ha gustado, podéis darle like y también suscribiros. Nos vemos los lunes en CienciaVit. CienciaVit. ¡Gracias!